Fuertes lluvias ocasionaron la caída de un muro de contención entre la invasión de Versalles y el barrio Varsovia. Por fortuna, no se registraron habitantes lesionados. Quedan ahí a la deriva de la delincuencia, de los consumidores que los entren a robar y entonces es el temor de ellos. Desde la semana anterior se estuvo alarmando a la comunidad para que evitaran pasar por el lugar, teniendo en cuenta que el muro ya se estaba desprendiendo. A ver si de pronto vuelve y se recupera el muro porque es bastante importante para la comunidad. La Secretaría de Gestión del Riesgo e Infraestructura visitaron el lugar, ordenaron la recogida de escombros y se comprometieron para construir el nuevo muro de contención. Llegamos a que nos atendiera Infraestructura. Infraestructura estuvo ayer conmigo hablando en el sitio y ya hoy mandaron a recoger todos los escombros. Líderes cívicos presentarán un derecho de petición solicitando la pronta construcción del muro. Los residentes de Varsovia consideran estar a la intemperie de la delincuencia.